Queremos que nos acompañen el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Cadena de Vida, un programa que trae tópicos muy interesantes y dentro de esos tópicos está la admiración. Queremos que nos acompañen aquí con nuestros invitados, el director gerente de Passaway Andrés Señor y el pastor Guillermo López. La admiración, una palabra tan linda, admirar todo lo que el Creador ha hecho en esta vida, admirar a nuestros padres, admirar a todo lo que las personas realmente hacen por nosotros. Sintonizanos la próxima semana. No te puedes perder el programa de la semana que viene, donde vamos a estar tocando este tema tan importante para que podamos aprender a admirar lo que Dios hizo y poder disfrutar la vida al máximo. ¡Gracias!